Nací en un pueblo en las riberas del Mar del Norte, en Cuba, llamado Punta Legre. Y ahora me encuentro aquí en los Estados Unidos, donde pienso mostrar mi arte a todo mi pueblo, a mi país, a todos los latinos y al mundo entero. La pintura es un mundo de fantasía que podemos vivirlo como si fuese real y podemos transmitirles a otros esa idea positiva. Si me dijeran que me inspira a pintar, dijese que es la chispa divina de Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué significa para mí esta obra? Yo diría que la libertad. La libertad es su expresión más pura. Cuando vemos la obra en general, podemos apreciar en este caso ciudades en el background de la obra, podiendo ver la diversidad de cada persona. Le doy gracias a Dios por este regalo tan hermoso que es la pintura, que me hace posible expresarme con el mundo y dejarles saber al mundo quién en realidad yo soy. La libertad es su expresión más pura. 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 La libertad es su expresión más pura.